¿González? A ver amigos de Respuesta Deportiva, me volteó la gorra, estoy con Ramón Sevilla y yo siempre he dicho que a un profesor de tenis hay que temerle, respetarlo o entrevistarlo porque en su andar se topa con gente muy importante. El tenis es un deporte de alto turismo o de gran clase o elitista o de ricos. Entonces un profesor de tenis tiene a grandes amigos. En este caso Ramón Sevilla, estamos en Guadalajara, en el Atlas Colomos, en mayo de 2016, junio de 2016, día 2 de junio. Bueno, a ver, tú has jugado con muchas estrellas, ¿jugaste con Luis Miguel tenis? Yo le di clase a Luis Miguel, tuve la fortuna en el Hotel Fiesta Americana, echando un golecillo ahí. ¿Queda en su época buena o de niño? No, en su época buena ya y jugué con Chayán también. Bueno, Chayán jugaba en el Casablanca a los más verdes, pero Luis Miguel, que es el que conoce mucha gente en México, ¿qué onda? ¿Le gustaba? ¿A qué edad tendría? ¿30 años? Pues más o menos, por ahí. ¿Con mucho éxito? Sí, sí, pues era. ¿Y era buena gente o era culebra? No, no, era muy especial. No dejaba que estuviera cerca, o sea, sus gentes ahí le daban, le llevaban la toalla, le daban todos a tu, ahí, de lejecitos. Era muy diferente a Chayán, por ejemplo, en Chayán. Pero cuando le dabas clase a Luis Miguel, ¿se la dabas de control remoto o te parabas? No. ¿No te dejabas acercar? No, 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 no. ¿No te acercaste con Luis Miguel? Era lejecitos, o sea, eso era, es lo único que no me, no me agradó mucho. O sea, jugabas, nada más jugabas ahí, pero no. O sea, y te decía, vete para allá. Pues no, tanto así, no tanto así, pero... Te decía, vete para allá. O sea, había una discusión, o sea, no permitía pues que le explicaras, entonces lo que quería era pelotear. ¿Y cuando decías, oye, no la riegues así, así? No, 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 no. No, no, no. ¿Te dijo? Pues no, no tanto así, pero su actitud era un tanto así. ¿Te batió? Sí. ¿Ni te dio la mano? No. ¿No te dio la mano? No, señor. No manches. Así era. ¿Y te pagó? Sí, claro, claro, pero... ¿Y pagó bien o mal? Pero pagaba su representante. A ti te dejé, a ver, tírale bolas, si no estás dando lata. Tírale bolas, vamos a jugar, este, y ya. ¿Cuánto es? 400 pesos, ahí está. Ya. Así. ¿Así? Sí. ¿Y no te dijo gracias ni nada? Sí, pues gracias ahí, pero así... O sea, te dijo bye, bye. Adiós, adiós. Sí, sí, así. ¿Y por lo menos jugaba bien? Sí, juega bien. ¿Qué nivel? Pues que sería un B, por ahí, más o menos. ¿Y técnico o...? No, sí, bien. O sea, sí tiene... A ver, haz como así a la derecha. Tiene técnica, o sea, sí hacía su movimiento arriba, abajo. Y le hacía así, ¡ay! ¿Así? No, sí, 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 pero es muy especial, la verdad. Entonces, tú te sentabas de este lado y él de este lado, juntos pero no revueltos. Así es. ¿Es la peor cochinada que has recibido en el tenis? Pues mira, tuve la fortuna de jugar con otras. Hazte para allá, sí, así. A ver, ¿es lo peor que te ha pasado? Sí. ¿La humillación más grande te la pasó a ese cuate? La verdad, sí, porque dices, bueno, pues espérame, yo creo que... ¿Y te dijo y no te doy autógrafos? No, ni se lo pedí. O sea, después de ver así la... ¿Te cayó gordo? Pues la verdad, sí. La verdad que Luis Miguel y eso que, bueno, ahí en Acapulco lo conocen. Y eso que iba a comer al zorrito, si tú vas al zorrito, ¿cuándo es el zorrito de Acapulco? No. Cuando vas a Acapulco vete al zorrito y para que te acuerdes de él, ahí hay una foto de él. Bueno, ¿y luego con qué otro jugaste? Pues ya te decía con Chayán. Chayán buena gente, ¿no? Muy buena gente. Ese hasta te decía, vete. Ese sí, a ver. ¿Y qué te canto? Y jugamos dobles y... Bien, bien, peloteamos un buen rato y luego jugamos dobles con otros dos compañeros pros. Un hermano de Miguel Ángel Reyes, Várela, con Raúl. Y luego después jugué también con los hermanos Carrión, con el güero. Ricardo. Eh, pero ese es un pan de Dios. Ese son las cerezas. Ese es buenísima, buenísima onda. Sí, yo voy al Deportivo de Chapultepec. Y él está a dos hileras, sus baños ahí, 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 pues ahí, 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 ahí conventa. Y es bien buena gente porque platica con todo mundo. Con Roberto Jordán jugué, me ganó. No manches, Roberto Jordán te ganó. Tengo que reconocerlo, pues sí. ¿A poco jugaba bien Roberto Jordán? Sí, sí, jugaba bien. O sea, a ver, ¿hace cuánto te ganó Roberto Jordán? No. ¿Cuando eras joven? Cuando era joven. ¿Pero cuando jugabas bien o todavía no jugabas bien? Todavía no jugaba, no jugaba mucho. ¿Pero te sacó a palos? Pero me sacó. ¿Y te pagó? Sí, sí, me pagó. ¿Te dijo, mira, te gané, te renté, te gané y te pago? Sí, pero buena onda. O sea, también, es eso que es buena onda. Como casi, casi como a las damas de la vida alegre. ¿Te uso? También jugué con, que ya falleció con Víctor Iturro, el pirulí. Con él anduve mucho tiempo. ¿No era medio mamila el pirulí? Tenía, así como que, pero no. Después, digo, yo lo traté mucho tiempo. ¿En dónde le dabas clases? En el Holiday Inn. Ahí él siempre estaba. Holiday Inn, pero ¿de dónde? De aquí de Guadalajara, que es el Crown Plaza ahora. ¿Ahí cuántas canchas había? Dos canchas. ¿Y el pirulí cada cuánto iba ahí? No, lo que pasa es que él se la pasaba temporadas largas ahí, en el bar. ¿Y le daban hotel? Y le daban hotel. Entonces, ahí se la pasaba mucho tiempo y con el tiempo hicimos. ¿Y te invitó a que lo vieras cantar al pirulí? Y después, yo jugué algunos torneos y él me acompañó. ¿Ah, era de tu Parking Ballet? Era, sí, es. ¿Te cargaba la maleta? Sí, nos íbamos en su coche ahí. ¿Y nunca te vio que te ganaran? Sí, sí me vio que me ganaran, sí. ¿Y no te perdió el respeto? No. ¿Y qué hacía cuando te iba a ver al torneo? ¿Se socializaba con la gente? Pues andaba ahí, sí. Después hasta también tenían autógrafos. ¿Te cae? Sí, en serio, porque andaba con él. Decía, ¿quién será este? ¿Será cantante? Estas muy buenas en esa época. Sí, por eso te jale ahí, porque estábamos platicando con los Gómez, con el Héctor y su hermano, ¿cómo se llama? Él es mi gran cuarte, Sergio. Él es mi gran cuarte. Fíjate, no sabes cómo se llama. No, sí sé cómo se llama. Este me hizo feliz allá cuando íbamos a Cuba. No tienes idea todas las porquerías que se vivieron allá. Sí, en el Holiday Inn, en esa época, cuando yo estuve ahí, era un ambiente muy... ¿Elitista? Lo que pasa es que llegaban muchos artistas. Síguele, bueno, ¿ya hablas del pirulina más esos? No, creo que también con Luis de Alba. Con Luis de Alba jugué muchas veces. ¿A poco el gordo de Alba jugaba bien? No jugaba bien, pero iba a echar cotorrea y luego se tiraba ahí en la cancha. Luego con las patas, la barrigota y las patas bien flacas. Sí, a que le subaran la panza. Se parecía al pingüino. Ándale. Bueno, ¿y quién más? ¿El Polo Polo no te tocó? Porque ese jugaba con Rubén Zárate en el Tacubaya. Sí lo vi ahí, pero no me tocó jugar. Incluso una vez fuimos a Cuba a una Copa Davis y ahí se pegó el Polo Polo. Estaba con toda la tribu del tenis. Y le dije, cuenta un chiste. Y se enojó, se puso serio. ¿Ah, sí? Fuera de eso, pues págame, me decía. No te alcanza para pagarme. Yo no sé para qué se lo dije. Luego, ¿con quién más? También le tocó... Este, bueno, con él no jugué, pero conocer a Eugenio Derbez ahí. ¿También jugaba Derbez? Pues, se metía ahí a la cancha, pero no jugaba. ¿Y ese era buena gente o te trataba como Luis Miguel? No, ese era el Sandrón. ¿El Derbez? El Derbez, sí. Sí, ese me quiso reportar una vez ahí por Ruy Juan, porque le dije que no podía jugar tal... Con unos tenis que traía ahí. Y se molestó. No, este güey, reportame, esta es mi chamba. ¿Qué ves? Vas a ver. Le dije, mira, no hay problema. ¿Y a ese le prestaste los tenis? No. ¿A ese no? No, 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 no. Es que no me puedo acordar cuál que le presté los tenis. Entonces, mal gacho el Derbez. Sí. Nada que ver con la cara de buena gente que pone acá. Porque fíjate, por ejemplo, otro que fue en la onda, el de Pinedo, Jorge Ortiz de Pinedo. Sí, ese es cuate. Ese es buena onda. ¿Y a poco juega? Pues también fue ahí, no jugaba mucho. Porque hizo en el Deportivo de Chapultepec, fue productor de la Dalia Negra, ahorita. Y ahí lo conocí porque me lo presentó Joaquín Araico, el presidente del Deportivo de Chapultepec. Nunca lo pude entrevistar. Tenía el teléfono de su hijo, pero se me perdió. Íbamos a quedar de hacer algo en tenis. Luego, ¿qué otro? Bueno, pues jugué con algunos políticos también. ¿Nombres? No me acuerdo. ¿De los políticos ya no? No, lo que pasa es que no eran así muchos. Pero jugué, por ejemplo, con los de el director de Aeropuerto de Servicios Auxiliares. No me acuerdo el nombre y me quería llevar con él. Para que cuando viera por ahí, para que jugáramos y yo me quedé ahí. Fíjate que en los clubes caras vemos, corazones no sabemos, porque Caro Quintero jugaba tenis. Ah, bueno, con ese también me tocó jugar. ¿Con Caro Quintero? Con Caro Quintero. Lo que pasa es que llegan como gente normal, no sabes quiénes son. Sí, sí, claro. No te imaginas. ¿Y jugabas con él? Porque era empresario y todo. Pues llegaba y se hospedaba siempre sobre la parte donde estaban las canchas, que era la parte de atrás del hotel. ¿Y jugaba bien, Caro Quintero? No bien, pero se divertía. ¿Y qué hiciste cuando lo viste en la televisión? No, pues después te quedas así de a cuatro que dices, ah, caray, mira con quién andaba. ¿Sí? ¿Y buena gente? Muy buena gente. La verdad. No, no tenía cara de pistolero ni nada. No, nada, nada. No, trataba todo mundo súper bien. Es más, todo mundo quería estar por donde él estaba. Las camaristas, todos, porque repartían dólares por todos lados. Las camaristas les decían, llega, este, si quieres, este, te levanto el mantel. O sea, ¿sabes quién? Se la pasaba mucho bien en el hotel y era muy cotorra, el Johnny Laboriel. Ah, sí, soy yo. Johnny Laboriel. Mira, te voy a decir cómo se hace. ¿Sí? A ese lo conocí en la oficina de Oliver Fernández. Yo pensaba que Oliver Fernández era racista, hasta que él en la oficina, y cuenta la leyenda que Oliver Fernández le ayudaba a Johnny Laboriel. ¿Ah, sí? Así como ves al Oliver, que parece que es racista, racista, racista. No, él le daba apertura a los negros. Oliver es mucho más buena gente de lo que es. Es un gran empresario. Fue un capitán de Copa Davis y yo lo conozco. Yo lo cargué a Oliver Fernández. Yo lo cargué así. Cuando era chiquito, jugaba 10 años, yo lo cargué. Hay una foto. Pero era buena gente y ese era protector de Johnny Laboriel. ¿Cómo la ves? Mira, tú sabes que Johnny Laboriel cayó al... Sí, a Oliver lo ayudó. Y se fue a la calle. En términos de empresario, en términos de empresario, Oliver Fernández era el Abraham Lincoln de aquí. Porque yo te lo juro, yo pensaba que era racista porque, ya ves que Oliver llegaba en limusina y todo el rollo. Y fue a jugar la Casa Blanca y hasta en limusina y él me dijo, yo voy a ganar este torneo, lo ganó. O sea, cuando la Copa Casa Blanca, ¿no? Son a veces de las cosas que... Pues te vas uno con la primera impresión y crees que la gente... Y luego a ver otro, otro personaje que hayas entrevistado. ¿Quién te viera, eh? Tú, tú, de bajo perfil y todo. No, bueno, lo que pasa es que estar en este medio, yo que estuve en la hotelería 10 años, tuve la oportunidad de... Con razón capoteas muy bien. Aunque no jugué con muchos, pero por ejemplo me tocó ver a Olga Brinsky ahí, que estuvo mucho tiempo ahí.